No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar mal cebo sin igual. El acucioso cazador de noticias Kevin Moncada, del diario Sin Fronteras, sorprendió al director del hospital Manuel Núñez Butrón, saliendo de una funeraria ubicada frente a la puerta de emergencia del nosocodio. Señor director, señor director, se la ha visto salir de esa funeraria. Ahí en la funeraria, pero ya estaba usted ahí sentado. No, 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 no. Obviamente, Eduardo Laura no supo cómo reaccionar ante el hombre de prensa y balbuceó cualquier respuesta. ¿Cuál es la relación que usted tiene con la funeraria en todo caso? ¿Cuál es la relación? No, no, es que usted es director del hospital y se le ha visto salir de una funeraria cuyo servicio ha sido cohesionado hace unos minutos. No, 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 no. Bueno, en todo caso, ¿cuál es la relación que usted tiene con la funeraria o trabaja también ahí? No, no. No. Sí. Yo no he conversado con la cindaleria. ¿Pero cuál es la relación que tiene en todo caso? ¿También es socio de esa primera vez? ¿No? ¿Cómo? ¿No es socio? No, no sé. ¿Cuál es el problema? No entiendo. ¿No estaban entregando los cajones por el tiempo? ¿A los dedos? ¿No les entregaban los cajones? Eso no sé. Yo no sé. Los cajones. ¿Qué podría estar haciendo el director de un hospital dentro del local de una funeraria? ¿Habrá ido a averiguar precios? ¿Habrá ido a separar un cajoncito? Los malpensados creen que el motivo de su presencia en esa funeraria es mucho más poderoso. No, no es que se le está acusando. Solamente que ya está sentado ahí. Sí, nada más. ¿Nada más? ¿Pero cuál es el problema? Nada más, el problema no. Le digo cuál es la condición en la que usted estaba ahí. Es una pregunta que se le hace porque es un funcionario público. ¿No está esperando al dueño? ¿Pero si el dueño ha salido? ¿Usted cuando ha estado ahí, lo ha visto salir? ¿A quién es despachado? ¿A quién? No, el dueño ha salido. Ah, sí, sí. Por eso le digo que estaba esperando. ¿Ustedes qué creen? Nosotros lo estamos averiguando. No se rían, no se burlen de su buen juglar. El consejero Jorge Zúñiga cree que los puneños somos tontos y le debemos creer ciegamente el cuento de que ahora es opositor de Agustín Luque. Porque, felizmente, existen los videos y este es uno de ellos. Pertenece al programa Mano Firme que conduce Guillermo Achawi en Juliaca. En este video que corresponde al mes de abril, Achawi le recuerda a Zúñiga sus promesas de fiscalización, la forma como cuestionaba a Dubiri y le dice en su cara que ha cambiado rotundamente y se ha vuelto un defensor de Luque y sus funcionarios. Jorge, insisto, Jorge, lo conozco en su posición, bien pegado a la fiscalización. En muchos momentos, en el periodo que ha tenido el jefe de Agustín Luque, el señor Dubiri, usted ha sido frontal. No, 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 no. ¿Y ahora por qué ese cambio en la blandeza con Agustín Luque? ¿Por qué? No, no, con Agustín Luque no. Agustín Luque tiene que hacer su chama con la mamá y me parece que está en serio. No, 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 por qué gusto, Jorge, por qué gusto. Estamos hablando de la fiscalización. Jorge, en su labor de fiscalización, Jorge, repito y les recuerdo, en su labor de fiscalización era mortal cuestionando usted a los funcionarios de Agustín Luque y eso es lo que le estoy diciendo. Y ahora hay tibieza, blandeza, no, eso pertenece al ejecutivo, pero no lo decía eso cuando estaba Dubiri en la cabeza. Jorge, permítame, no le estoy faltando respeto, pero si suelto una sonrisa, Jorge, no puedo echarme a llorar, pero sí me preocupa algo. Señor Zúñiga, su reflexión, todavía no tenemos ningún fallecido, estamos en batalla y no hay ningún caído. No, 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 cuando hayan muerto recién, bajo la lógica del señor Jorge Zúñiga, consejero por Puno, bajo su lógica, que hayan muerto para recién pedir y decir que, presidente regional o gobernador regional, retire usted el cargo a su función, recién, esa es su lógica. ¿Ya ven que no mentimos? ¿Ya ven que no somos los únicos que te recordamos reiteradamente tu comportamiento veleta? Coquito aprendió bien la lección de cómo cambiar fácilmente de escudero a francotirador. ¿Ustedes creen que lo hace gratis o por vocación de servicio? Por favor, eso no se lo cree ni el sindicato de pirañitas. No se rían, no se burlen de su buen juglar. La Oxigenatón fue un gran ejemplo de solidaridad, aunque no se alcanzó aún el objetivo de los 2 millones de soles. Pero, tal como lo advertimos, se infiltraron algunos personajes que no generaban confianza y muy por el contrario, pretendían sacar rédito político y quizás económico. Se decían también un planteamiento de esas dos plantas, porque la meta, como ya lo han dicho ustedes, era llegar a 2 millones. Entonces, dentro de todo ahorita, casi, casi estamos, digamos, en este margen de 800 mil. Hasta que les pararon en seco y les obligaron a retirarse de la organización. Y un afligido presidente del Club de Leones, Puma de Piedra, tuvo que intentar aclarar la participación de estos señoritos. Disculpa, si de todas formas, la señorita Carla Cano, el señor Torres, son los que eran visibles en esta campana, ¿por qué no están presentes el día de hoy? Bueno, justamente a raíz de declaraciones de repente y su sobreposición en todos los medios, es que como club se les pide también de que calmen un poco esa sobreposición. Porque si en algún momento a ellos llegan los medios, son porque son más conocidos. Hay una crítica central, una precisidad cierta, en cuanto al torno a la colaboración. O sea, reconoce, se les ha visto a los miembros del club, incluso reconectando dinero. Así es. Pero, ¿cuál es el aporte real que ha dado el Club de Leones? Porque sabemos que el Club de Leones, en otras localidades, en Arquilo, por ejemplo, ha aportado con una fuerte suma de dinero. ¿Cuánto es lo que ha aportado el Club de Leones, Puma de Piedra, para esta acusada? Mire, el Club de Leones, Puma de Piedra, hemos trabajado desde la iniciativa de... ¿Qué aporte? ¿Los periodistas también no han trabajado? Bueno, así como ha visto, ha sido, por ejemplo, ese día de forma pública, el hermano Marco Torres aportó con 1.500 soles. Pero eso a título personal, lo dijo el señor Mario Torres. De similares formas están, así han hecho aportes continuos de diversos hermanos. ¿En todo caso, el Club de Leones, Puma de Piedra, no ha aportado con un centavo? No es esa la palabra, pero hemos estado trabajando, hemos estado aportando para, por ejemplo, dentro del fanpage... ¿Cómo organización? Permítame hablar, por favor. Dentro del fanpage se tiene que también hacer publicidades, organizar y todo eso, y esos costos, así como han habido muchos también. Algunos malpensados creen que estos señoritos quisieron hacer el negocio de su vida. Pero tal parece que en realidad, ella buscaba mayor presencia pública para volver a ser candidata. Pero él, un cadáver político muy reconocido, parece que tenía otras intenciones. Hay que verlo en Cocañuta. Un mensaje de Electro Puno volvió a generar quejas y reclamos. Se trata de este aviso que indicaba a los usuarios cómo se iba a cobrar una supuesta deuda. Y tuvo que ser el gerente Lucho Mamani quien pagara el pato. Pidió disculpas por lo que él llamó un error. Sí, la primera persona de la Consejería no ha sido un error, no un mensaje. El mensaje no es como se dice, como usted dice que era una preocupación hacia el usuario, dice, ah, pues si tienes que usarlo, me voy a capturar. Pero sí es que no, o sea, sí hay que verlo y es bueno que es así. Claro que es un error, porque primero tienen que sincerar las deudas. Encima descontar el bono de electricidad que corresponde al 90% de los usuarios Lo dijo el propio gerente Pero ¿quién es él o la responsable de esta nueva metida de pata? La gerente comercial de Electropool Y no es la primera vez que comete un error Y no es la primera vez que hace quedar mal a su empresa No habrá otro profesional que cometa menos errores Mejor dicho, no cometa ningún error Decisiones, señor gerente, decisiones Decisiones, cápate cada día Tú verás, alguien pierde, alguien cana, Ave María No se rían, no se burlen de su buen juglar El excongresista Alberto Quintanilla Reapareció desde las catatumbas políticas Para señalar que el actual grupo parlamentario No tenía peso político En primer lugar, no se les nota una acción cohesionada entre los cinco En segundo lugar, no tienen una presencia política en el Congreso Nacional Una presión al gobierno central En base a un plan conjunto Y bueno, se han limitado algunos en tramitar el retorno o el traslado De algunos enfermos o el retorno de algunos habitantes de Puno Que estaban en Lima o en otras regiones hacia Puno Pero se han quedado en la gestión No hay una propuesta, no hay un plan alternativo No hay algo sobre qué se le puede exigir al gobierno central O sea, miren, esta cuestión no solo hay que esperar que nos den Sino hay que exigir también que nos den Y para exigir uno tiene que tener los planes claros Rapidito le salió al frente Orlandito Arapa Y le dijo que eso no era cierto Que él más bien era culpable de los problemas Porque fue aliado de PPK Y por lo tanto de Vizcarra Yo debo lamentar en realidad Las expresiones del ex parlamentario Por eso es el representante de la región de Puno Quien prácticamente fue el jefe de campaña de PPK Cuando fuiste frente amplio del talento Y quien lo postuló No se olviden de que prácticamente apoyó a PPK Y producto de PPK Este es el resultado del gobierno que nos ha dejado Prácticamente el resultado del sistema de salud En el cual y el educativo que nos ha dejado Es porque el socio de Camilla Que partícipe de tantos gobiernos Y el último Y el colapso en el cual prácticamente Este COVID no se ha desnudado Es porque es su responsabilidad ¿Quién tiene la razón? Usted tiene la palabra Con bombos y platillos se firmó el convenio entre el PELP Y el gobierno regional Para la cesión en uso de una planta de nitrógeno Con el fin de que produzca oxígeno medicinal Todos nos alegramos Y aplaudimos la firma de este convenio Cuando trataron de traer esa planta de San Antón Hubieron problemas Pero al final se logró traer la planta Pero ahora se sabe que esta planta No podrá ser utilizada Porque le faltan dos accesorios Y que estos tienen que ser importados Y cuestan muy caro Por lo tanto Esta plantita tendrá que ser devuelta Sin pena ni gloria A San Antón Lo propio sucede Con la planta de la Agencia Agraria de Juliaca Le faltan los mismos componentes Estas son Las dos plantas Que nos hicieron ilusionar Pero que no funcionarán Es decir No sirven Puro cuento Puro anuncio Se ha puesto de moda los Tik Tok Y hasta son motivo de una disputa mundial Pero así como hay Tik Toks No recomendables Hay varios que son bien graciosos Aquí Una selección De los más divertidos De la semana ¡Gracias! 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 no no que quieres aquí que buscas de mi pita o no 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 o 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 lo que te voy a decir ya hacho caquita con más hacho caquita con más hacho caquita pesión no caquita no que hacho caquita allá caquita caquita exacto ya hacho caquita hacho caquita coma hacho caquita coma ya ahí está eso es toda la victoria toda la victoria para 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 el lugar no se rían no se burlen de su buen juglar que ha venido a presentar mal sebo sin igual